Aquí están los permisos para la reforma. Un momento, ¿dónde están los planos? Quizá estén en el despacho. Voy a ver los preparativos. Vale, mientras yo iré a buscar los planos. Muy bien. Ayer Eda se sintió fatal. Pero no es que yo pudiera hacer nada. Se fue y ahora no sé qué hacer. Tampoco sé cómo está. ¿La llamo o no la llamo? ¿Puedo llamarla para preguntarle cómo está? Sí, llámela. La señorita Eda es educada. No creo que le cuelgue el teléfono. Vale. ¿Dónde está Altequín? Se ha ido pronto esta mañana. Llevaba un pantalón rojo y una chaqueta de cuero. Lo ha encontrado, lo había escondido. ¿Y a dónde ha ido? Ha dicho que quería salir a tomar el aire. Ah, y este no sabe estarse quieto sin hacer nada. Es así. La llamo. ¿Puedes contestar? ¿A tu teléfono? Exacto. O coge tú a Serkan y yo contesto. No, quédatelo tú. Es mi madre. Contesta. Mamá. ¿Por qué siempre haces videollamadas? Pues porque así le veo la cara a la persona con quien hablo. Y Eda, ¿por qué has contestado tú? Ahora mismo está ocupada. ¿Por qué la sigues llamando? Te dije que no lo hicieras, mamá. Eso no es cosa tuya. Si no quisiera que me llamara, se lo habría dicho. Pero, ¿eso es un bebé? Hola, señora Edan. Hola, Eda. Oye, ¿de quién es el bebé? Es Mini Serkan. Mini Serkan. ¿Mini Serkan? Shh, le va a despertar. Voy a colgar. Tenemos mucho trabajo. Ya hablaremos, ¿vale? ¿Qué? ¿Ha dicho Mini Serkan? Ya tengo los planos. ¿Por qué no pasamos al despacho y los vemos? Claro. Voy a dejarle en la cuna. Gracias. Vamos. ¿Me coges el móvil y el bolso? Claro. El móvil. ¿A esto le llama bolso? ¿Les parece bien así? Sí, así está perfecto. Hemos elegido la cubertería especialmente para este evento. Queremos que combine. ¿Qué les parecen las velas? Está todo muy bien. Muchas gracias. He hecho un gran trabajo. A ver, Emre, ¿a cuántas niñeras más vas a ahuyentar? No me gustan las niñeras. Deberías cuidarlo tú. Yo creo que eres tú el que no les gusta a las niñeras. Bueno. Ya he echado un vistazo. Y creo que podemos empezar la reforma cuando quieran. Perfecto. Nos gustaría empezar cuanto antes. Genial. Vale, pero entonces cancelamos la fiesta de mañana. Sin niñera no podremos prepararla. Sí, tienes razón. Alguien tiene que cuidar de Serkan. Tenemos que preparar la fiesta. Se me ha ocurrido una idea. Nosotros podemos cuidar de él. Ustedes preparen la fiesta y despreocúpense un poco. ¿Qué les parece? Por mí sí. ¿Tú qué dices? Eda. Podrían quedarse con él, ¿no? ¿Qué haces? Señor Serkan, usted estará con ellos, ¿verdad? No dejará que Eda se ocupe de él ella sola. Claro que va a estar. Serkan es muy bueno en esto. Le va a encantar. Vale, ahora les damos las cosas del niño. Sí, voy a preparar todas las cosas de Serkan y se las doy. Pondré la bolsa en el cochecito. Vale. Así puedes ver qué tal se te da. ¿El qué? No, no, no creo que haga falta ver nada porque no voy a tener hijos. Mírale, ¿no querrías tener un hijo así? No, prefiero verlo de lejos. ¿Quieres cogerlo? Sí que quieres. Cógelo. No me encuentro bien. Pues dáselo a su padre. ¿El baño está arriba? Sí, a la derecha. En fin. Mujeres. Son complicadas. Sí. Tengo algo en el hombro. Ahí va. Pues sí, parece que alguien ha comido demasiado. Ya lo cojo yo. Lo siento. ¿Ha vomitado? Fantástico. Fantástico. Genial. Qué bien. Voy al baño a limpiarme un poco. Claro, pero... Porque odio el vómito. Es algo muy desagradable. ¿Está embarazada? Hay dos líneas. Tengo que hablar de esto con Emre. Tenemos que encontrar una solución. No dormimos. Y no hay tiempo para nada. Cuando pienso en tener otro hijo, me agobio. De acuerdo, tranquila. Hable con él. Yo me quedo con su hijo. Muchas gracias, Eda. Eres un ángel, de verdad. Ese bebé... Será una niña. Lo sé, será una niña. ¿Cómo estás tan segura? Tengo un presentimiento. Yo siempre he querido una niña. Bueno, y después la parejita. ¿Qué le pasa a Eda? ¿Qué? Se ha mareado un poco. Dice que tiene náuseas. Creo que algo le ha sentado mal. ¿Estás bien? Sí, me he mareado un poco. Pues espero que todo te salga como quieres. Yo también. Que quede entre nosotras. Por supuesto. ¿Puedo pasar? Sí, claro. No, 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 no. Ella. Eda. ¿Estás bien? Claro. ¿Eso es vómito? ¿Ha vomitado? Sí, por desgracia. Esto es asqueroso. Qué bueno ese niño. Sabe dónde tiene que vomitar. No, no, no puede ser, no puede ser. ¿Qué va? No, no seas tanto cercano. Prueba rápida. ¿Qué? Déjate de medicamentos. Tú deja que te lleve a ver a la doctora Adilette. ¿Para qué? Solo me duele un poco. Compro algo para las náuseas y vuelvo. ¿Qué tal, Serkan? ¿Qué te pasa? Has tenido un día duro, ¿eh? Eres muy guapo. Oh, cógelo. No me encuentro bien. ¿Por qué no nos calmamos un poco, señora? A cine cuentas, la señorita Eda no puede haber dado luz. Si hubiese estado embarazada, se le habría notado. ¿No te dieron clases de biología en la escuela? Es evidente que ese niño no es de Eda, pero puede que hayan hecho las paces y decidido adoptar a un niño al que han llamado Serkan. No me extrañaría que fueran capaces. No te rías. Dame el teléfono. Voy a llamar a Eiffel. Mi mejor amiga. A saber qué cará. Hola. Señora Aydan, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué ocurre? Ah, que si ocurre algo veo que no lo sabe. Lo que ocurre es que Eda tiene un bebé. ¿Qué? ¿De dónde ha salido ese bebé? ¿Qué? ¿Cómo que un bebé? ¿Hola? ¿Cuántas veces tengo que decirte que cargues bien la batería? Esta batería ya está muerta. Yo sí que voy a acabar muerta. Cárgalo, vamos. Ha hablado de un bebé. ¿Qué bebé? No sé, se ha cortado. ¿Estás segura? No lo sé, eso ha dicho ella. Un bebé. ¿Qué edad tenía un bebé? Pero no será suyo. Ay, ¿qué estará haciendo hoy, madre? Está bien, esperemos. Van a llegar pronto. Genial. ¿Estás bien? Parece que estés enfadado. ¿Enfadado? No. Te has enfadado porque nos tenemos que ocupar del bebé. Qué va. Pero, no sé, eso de hacer de niñera, así de repente... Tendrías que estar contento. Sí. Les has alegrado el día a unos buenos clientes. ¿Por cuidar a su hijo? Ajá. Oh, no me lo coge. ¿Has colgado? Solo era mi tía. ¿Y por qué no contestas? Porque si se entera de que estoy contigo, va a pensar que pasa algo y se va a enfadar y no quiero. Trabajamos juntos, Edad. Tienes que estar conmigo. Ya, pero a la familia Gildis no nos gusta la familia Volat. Nos declarasteis la guerra. No has comido nada. No me encuentro bien, Serkan. Pues si no vas a comer, por favor, siéntate. ¿Por qué quieres que me siente? Estoy bien. Yo creo que no, Edad. Te has mareado. Hemos ido a la farmacia. Estás como una cabra. Tú misma. Déjame ver quién llama. Es Engin. Pues contesta. Vale, ya voy. Venga. ¿Tienes frío? No. ¿Seguro? Pues claro. Vale. Contesto. Vamos. Ya voy. Hola, Engin. ¿Qué tal, Serkan? ¿Cuándo vuelves? Hoy no voy a ir. Trabajaré desde casa. Nos veremos mañana. ¿Por qué? Porque Edad y yo tenemos que cuidar al bebé de los cafés Yoglu. ¿Qué Edad y tú? Tenéis que... Al bebé de... Vaya, no me digas. Sí. Oye, por cierto, Engin... ¿Tú puedes enviarme los archivos del proyecto del puerto? Bueno, si no puedes, tráemelos. Si los tienes en el ordenador. No los tengo, ¿vale? Escucha, tengo un problema y necesito que me eches una mano. ¿Puedes venir y ayudarme a solucionarlo? Me harías un gran favor. Ya entiendo. Claro. Tienes un problema. Vale, pues ahora salgo. Te llamo cuando esté llegando a tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!